Buenas tardes a Fran de Fran Auro Mechanic. Hoy le vamos a mostrar como arreglar la roca que su tornillo viejo daño. Este es el tornillo viejo. Le pusieron mucho silicón para poderlo aguantar. Tiene que comprarse un tornillo que se llama Oversize. De esta manera para poder hacer roca dentro del hoyo. Este tornillo es número 18. Vamos a una llave 18. Lo vamos a insertar aquí un poquito. Lo más que te pueda. Para asegurarse lo puede golpear un poco para que quede más o menos bien. Dele hasta donde pueda. Y después pone una racha y comienza a entrarlo. Y es bien fácil rehacerle la roca. Entre todo lo que pueda. Ya yo le hice un poquito al principio. Por eso va suave. Aquí ya comienza a ponerse duro. Le tiene que dar hasta que entre del todo el tornillo. Si no lo puede hacer con una llave, lo puede hacer con un cubo del mismo tamaño. Un cubo y una racha. Y le da hasta que el tornillo entre del todo. Cuando el tornillo entre del todo. Este ya entró en ese caso. Le damos para atrás. Lo sacamos para asegurar que está bien. Y le vamos a poner una huacha. Un gas para que no ligue. Cuando afloje lo suficiente lo quita con la mano. Le pongo su huacha al tornillo. La ve aquí. La pongo. Y lo pone de nuevo para atrás. Asegúrese limpiar todo. Lo entra de nuevo. Lo aprieta del todo. Dele con la mano lo más que te pueda. Para que ahorre tiempo y no vaya a entrar lo mal. Después lo aprieta. Hasta que apriete bien. Y eso es todo. Gracias por mirar este video. Espero que les sirva. No olviden de suscribirse en la parte de abajo. Dale like a los videos. Compartirlo con sus amigos. Para que salgan de sus problemas. Y que tengan buen día. Gracias. Gracias.